El bañá era una guaraguazú. ¿Viste esos zorros de patas largas? Quería volverse un humano. Pero tiene un precio. El hechicero lo miró y le dijo, ¿Pero vos realmente querés ser un humano? Si no podés sacrificar. Aquello que te duele. Entonces lo lamento mucho. Y una cosa más. Vas a seguir soñando. En ser humano. Hasta que te mueras.